Hey, ¿qué más parceros? Bienvenidos a otro video. Muchachos, vean pues, el día de hoy le vamos a cambiar el aceite a la talaria. Ustedes dirán, ¿cómo así que aceite si eso es una bicicleta eléctrica? Pues sí, parceros, este aparatico lleva un aceite de transmisión especial. ¿Por qué especial, parceros? Porque no es un aceite de transmisión de moto y así normal, no. No, pillen pues, vean, les voy a mostrar, acérquense por acá, vean. Estuvimos viendo en internet y se generan ciertas dudas en el momento de cambiar este aceite. Porque mucha gente no usa el correcto, mucha gente usa 80W90 y otras medidas, otras marcas, otras cosas. Y yo la verdad le quería echar el que es. ¿Qué pasa, parceros? Vean. Ahí está un problema en el manual, porque en el manual dice que hay que echarle 140 mililitros. Pero estuvimos investigando y vean lo que me salió acá. Fíjense. Esto es un tarrito que venden de talaria y solamente trae 90 mililitros para un cambio de aceite. Entonces se genera cierta convulsión al momento de echarle. Porque he visto varios tutoriales donde le echan los 120 mililitros o los 140 y se riega. Entonces vamos a ver cuánto sale y eso mismo es lo que le vamos a echar. En unas partes nos dicen que son 90 y en el manual nos dicen que son 140, 130. Entonces vamos a ver cuánto sale. Como les decía, este aceitico es un aceite especial para este tipo de engranajes. Y este tipo de engranajes es lo que lleva esto acá. Entonces este es el aceite recomendado para echarle a la talaria. O el que yo les puedo recomendar. ¿Cada cuánto se le cambia el aceite, parceros? Otra confusión. Según el manual dice que el primer cambio es a los 300 kilómetros. Ya el segundo, el tercero y ya de ahí para allá sí es cada mil. Pero el primer cambio hay que hacerlo a los 300 kilómetros. Mucha gente la deja subir hasta los mil pensando que el primer cambio es a los mil. Y no, parceros, es a los 300. Vamos a echarle el aceitico. Vamos a ver cuánto sale. Vamos a ver qué tan sucio sale. Es la primera vez en mi vida que le voy a cambiar aceite a una cosa eléctrica. Entonces vamos allá. Bueno, parceros, lo primero que tenemos que hacer acá para poder quitar esta tapita es retirar la pechera. Es muy fácil. Son cuatro tornillitos. El de arriba simplemente acá se afloja. Y este de aquí abajito tenemos que meter una llavecita 10 por detrás para que no se nos mueva la tuerquita. Y ya con la otra se aflojamos acá. Entonces vamos a quitar los cuatro tornillitos y les muestro cómo sale la pechera. Bueno, parceros, ahí ya retiramos los dos tornillitos de allá, el de acá. Simplemente falta quitar este y la pecherita sale súper, súper fácil. Entonces acá ya retiramos la pecherita. Ya acá nos encontramos con la tapita esta. Que por lo que veo acá solo quita un tornillo. Entonces vamos a aflojar. Esto es con una llavecita hexágona número 4. O una brisol o una L. No sé ustedes cómo la llamen. Nosotros acá en Medellín la conocemos como una hexágona. En muchas partes la hexágona es esta. En fin, es una llavecita L. Y por acá veo que hay otro tornillito. Esta se quita es con dos tornillos. Lo bajamos acá. Y ya sale la tapita, vean muchachos. Entonces acá ya nos encontramos con... Este es el tornillo de escape del aceite. Y por acá es por donde se echa el aceitico. Como esto es primera vez que lo cambiamos, entonces siempre viene muy, muy, muy pegado. Inclusive he visto que en internet a esto les toca calentar acá para poder aflojar este tornillo. Entonces vamos a ver a nosotros cómo nos va. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar el de arriba. ¿Para qué? Para que le entre más ahí y pueda vaciar por debajo bien. Entonces quitamos el taponcito. Que esto es un medidor. Bueno muchachos, aquí vamos a retirar el taponcito. Que esto es como el medidor. ¿Qué nos encontramos acá? Pillen el aceite muchachos, hasta donde llega. Mejor dicho, está rebosando, rebosando eso ahí. Entonces vamos a quitar esta tuerca y vamos a ver cuánto aceite nos sale. Vamos a ver si salen los 120, 130 o solamente salen 90. Esta tuerca casi que no la aflojo. Sí viene muy pegada, como en todos los videos que había visto en internet. Entonces aquí vamos a quitarlo. Esto es muy sencillo, es como en una moto muchacho. Simplemente se quita el tornillo de abajo, se drena. Lo que es que en las motos si vienen con la medida exacta. En cambio esto, cada tutorial que me metía a mirar, todos los tutoriales tenían un aceite diferente y una cantidad diferente. Entonces pillen pues, aquí ya quitamos esto. Estaba muy pegada porque al parecer viene como con una silicona. También había visto que había que alzar la bicicleta en unas bases como para que la llanta quedara pues alta y pudiera bajar todo el aceite. Muchachos, bueno, vean con qué nos encontramos acá. Una sorpresa. Solamente salieron 60 mililitros o 50 mililitros. Pensamos que iba a salir más. Entonces vean, no salieron ni 140 ni 90 que es lo que viene en el tarrito para un cambio de aceite. Entonces ya nos vamos a encontrar aquí con un problema. Ya movimos la bicicleta así, vean. Ya la alzamos acá, ya la inclinamos acá, acá ya alzamos la llanta de adelante y ya no bota ni una gota, vean. Ya eso ahí es un... lo que salió, salió. Entonces, vamos a proceder a poner nuevamente el tornillo aquí abajo y vamos a echar a ver cuánta cantidad le entra. Este es lo mismo como en una moto, limpiamos muy bien acá, cogemos el tornillo, lo limpiamos muy bien, le quitamos todo este sobrantico de silicona que venía a eso. Yo no le voy a echar silicona. Igual él viene ahí con su arandela como en una moto. Simplemente vamos a quitar aquí lo que quedó de la... de la siliconita. Vea, mucho, mucho residuo. Vea. Y vamos a poner nuevamente acá el tornillo. Vamos a poner acá el tornillito. Este va con una llave 17. Pensé que era una 15, pero no, es una llavecita 17. Pero digo que ahí ya es suficiente. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el aceite. Para echarlo acá es un poco difícil, muchachos, porque, pille, mi este embudo nos da acá. Es muy pequeño el orificio. Porque este tarro viene con esto, vea. Viene con el cosito para echarle. Pero no vamos a saber cuánta medida le vamos a echar. O también podríamos echarle a ojo, porque como les digo, ahorita que quité el taponcito, el aceite rebosaba esto acá, entonces pues vamos a volverlo a llenar. ¿yo qué hago? Compré una jeringa, esta viene con 50 mililitros, exactamente, y yo le pongo acá una manguerita de lubricación de té. ¿Esto para qué? Esto engancha acá exactamente, eso queda una belleza. Entonces ya aquí le pongo la manguerita a la jeringa y ya acá nos va a dar muchísimo más fácil de echarla. Esto aquí se puede cortar un poquito para que no nos quede tan largo. Entonces, ahí ya nos va a dar muchísimo más fácil para echarlo. ¿Listo? Una jeringuita. ¿Ya qué vamos a hacer? Vamos a coger el aceite. Pero eso nos va a tocar vaciarlo en un vasito y ya así con la jeringuita sacada. Bueno, parceros, pillen pues, acá ya tenemos los 50 mililitros de aceite que le sacamos. Entonces, vamos a empezar a echarlo. Vea que con esta manguerita es súper, súper fácil, vea. Lo bueno es que aquí nos vamos a dar cuenta si se rebosa la medida. Vamos a ir echando y lo bueno es que así no vamos a hacer regueros. hasta ahí vamos bien. Se empieza a llenar, asómese acá gordo bien cerquita, vea. Tóngalo bien cerquita, vea. Vea que si yo le hago muy rápido, vea como se llena y me toca esperar ahí a que él baje, vea. Le hago ahí, ahí se va a llenar y esperamos que baje. No se le puede hacer muy rápido porque hacen un reguero ahí, vea. despacio. El aceite va bajando. Entonces acá vamos a ensayar una cosa que también viene a internet y es mover la llanta un poquito. Al girar la llanta eso va a girar allá. Entonces nos va a dar más espacio para el aceite. Apunte acá gordo, vea. Apunte aquí. Entonces voy a volver a llenar ahí. Acá. Vea que ahí va bajando. Inclinamos un poquito, movemos la llanta y aquí ya acaba de bajar del todo. Vea. Ahí ya me dio más espacio para echar más. Ahí ya quedó al borde y al borde. Vemos, inclinamos, movemos la llanta un poquito y ahí nos da más espacio. otra vez. Parceros, bueno, vea, ahí ya le echamos 50 mililitros y piden lo que pasa. Ahí ya quedó rebosado. Pero al momento de mover la llanta pillen como baja. Entonces uno ahí puede decir ah, no, todavía le falta. No, porque entonces, vea, cuando uno deja la llanta quieta, ahí estamos, estamos moviendo. Y uno la deja quieta y esperas como otra vez vuelve y empieza a subir el aceite. Vea, vea, ahí va para arriba otra vez. Entonces, es muy importante muchachos que no se vayan a pasar de la medida. porque ¿qué pasa? Ya les puede quedar jugando por acá por la manguera. Ya que nos toca hacer acá muchachos poner el taponcito. Ahí ya quedó el tapón. Vamos a poner la tapita. Bueno, una vez puesta la tapita solamente nos falta poner la pechera. Y abajo recuerden que va el larguito, este tornillito largo con la tuerca por detrás sosteniendola. y lo mismo al otro lado. Y eso es todo muchachos. Ahí ya quedó la pechera, la tapita y el cambio de aceite. Entonces, como pudieron ver parceros, vea que ni el manual ni el tarrito que viene por 90 mililitros van a caber ahí. O por lo menos a mí no me dio. Pero ustedes muchachos si les entran los 140 porque también he leído que le echaban 120 pero entonces ya por esta manguera de desfogue les quedaba botando el aceite, vea, por acá. Y no vayan ustedes a rebosar eso ahí que vea que cuando ustedes movían la llanta el aceite bajaba pero cuando ustedes dejaban la llanta quieta el aceite volvía a subir. Entonces yo los 50 que le saqué los 50 que le eché. Voy a ir a ensayarla y les cuento cómo me va.